Un gran momento tuyo en el ámbito del turismo carretera, pero inmediatamente han hecho una prueba. Decidieron hacer una comparativa con Juan Bautista, más que nada para chequear el funcionamiento de su auto. Sí, eso se dio el día domingo post carrera de Neuquén. Yo en mi caso la realidad es que no quería probar, propio de que vengo de ganar. Quería guardarme las dos pruebas para más adelante, pero bueno, en el caso de Johnito el auto andaba muy mal realmente las dos primeras carreras. Un auto que estaba muy calcado a lo que es mi auto, que está funcionando bien, pero indudablemente en el auto de él no está funcionando. Entonces queríamos sacarnos esas dudas. Vinimos a la prueba, me subí yo al auto de él, él se subió a mi auto, autos distintos, del cual el auto de él era un auto muy complicado de manejar. Lo fuimos acomodando con el transcurso del día y terminó el día andando muy muy bien. Hicimos casi el mismo tiempo en los dos autos y eso es positivo porque deja a la clara que evolucionamos. En mi caso probamos todo el día, hicimos kilómetros por la mañana y por la tarde probamos nuevos compuestos de freno con Bruno Santoro, al cual agradezco mucho que haya venido a la prueba, que se haya tomado el trabajo de poder estar y evolucionamos mucho frenando. Una carrera especial, la de Toay, no sé si has tenido ya la posibilidad de ir viendo detalles del reglamento particular que salió hace algunas horas. Sí, así es, estuvimos ya analizándolo con Juan Bouvier, con mis ingenieros y bueno, obviamente dejando todo aceitado para tener un fin de semana con normalidad. En una carrera que sin duda se dan siempre muy duras, muy friccionadas, donde no tenemos serie, entonces la clasificación va a jugar un papel importante. Así que bueno, hay que trabajar mucho. Un cambio importante, Vox es A, P y C y en función de ello se da el ingreso a la recarga de combustible. Sí, así es, una nueva modalidad, donde bueno, creo que está bueno comparado a lo que fue años anteriores, así que bueno, tendremos que, como dije anteriormente, trabajar para tener un fin de semana con normalidad. Lo mejor Juan, ¿cómo se encara ahora ya siendo ganador? Nada, bien, obviamente con más tranquilidad. Cuando uno gana, se saca ese peso de encima, para obviamente correr más tranquilo durante todo el año. Así que bueno, obviamente voy a seguir buscando ganar. Quiero, si llegamos a un hipotético playoff, llegar con la mayor cantidad de puntos posibles, así que siempre hay que salir a buscar la victoria. Gracias.